¿Qué está haciendo? Jefe Jefe Vamos señor con la prueba directamente Los señores ya saben qué tienen que hacer Muy bien chicos, entonces a la cuenta de 3 2, 1 Sí, Julián, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo? Para aclarar la duda Es correcta, la forma correcta De poner la dona es Dejar que llegue al final y recién ahí Tocar la campana Así es señor, eso ya se ha dicho señor Estoy acortando el tiempo y estoy alargando 3, 2, 1 ¡Cúmpate! Le mandé un pichito volado, qué lindo A la competencia El capital del equipo verde va a llegar Y se va a encontrar con Alejandra Rigoglia Vestida de rojo ¡Capanazo! ¡Capanazo para el rojo! ¡Capanazo para el verde! Vamos a Lisset Contra McRae ¡Vamos competidores! Hoy de mañana juega Perú contra Uruguay No se pueden perder el partido Todos los pormenores Toto, toto Aquí en ADD ¿Cómo están enlazados desde las 8? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No, de antes! Sí, 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 te cuento Sí, de la tarde creo No sabemos que fue el torredor de mañana partió ¡Mira la tenemos que hacer sí o sí! Pero un contra Uruguay ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúbrese! ¡Apúbrese! ¡Vamos al equipo verde! ¡Vamos Alberto! ¡No se demore demasiado! ¡Sube con todo! ¡Ahora sí! El enfrentamiento Se pone bastante disparejo Bastante pataca Acá el equipo rojo El equipo verde se está durmiendo Yo no sé ¿Qué va a pasar? Ya perdieron a Alejandra ¿Qué más podría suceder en el equipo verde Para que se pongan las pilas? No lo sé Pero esto Más competencias Nuevos enfrentamientos Y una sorpresa de cumpleaños Para alguien que se va a caer de espaldas ¿Para quién? Ay, para un Para un amigo no Muy bien Va con todo Estefano Va con todo Juan Pablo ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Casi se nos cae Estefano Campanazo Esa prueba la gana del equipo rojo El equipo rojo gana la competencia Adelante Pipi Muy gratuito mi querido Shushu Entonces atrás Pipi Ya Ya estoy Ya estoy Hoy no Hoy no